Desapúntate del gym porque lo hacemos en casa Escribo canciones pero se pone celosa Porque al disfrutarlas ya piensa que son para otras Y si estamos los dos porque te pones nerviosa Ya no le dije más, mi realidad la es por más Te roto por dentro aunque no lo presiento Me viste a mi concierto y te vi por supuesto Me encanté para verte porque no fue suerte Tengo cara de que pierdes y yo con la cara de siempre No hay pena que te vas a fallar aunque seas moderno Todo está bien para que vas a moverno Y sigo haciéndolo aunque a ti te molesta Y me lleva cara en mi Instagram y a ver si para mí me gusta Desapúntate del gym porque lo hacemos en casa Ya, 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 siento que todo esto llegará a su fin Una noche en Zaragoza pienso en ti Te he pillado estajeando mi perfil Sé que tú me viste ronda en lo por ahí Escribo canciones pero se pone celosa Porque al escucharlas ya piensa que son para otras Y si te amo los dos porque te pones nerviosa Yo no le dije más, mi realidad la es por más Te roto por dentro aunque no lo presiento Me encanté para verte porque no fue suerte Me encanté para verte porque no fue suerte Tengo cara de que pierdes y yo con la cara de siempre No hay pena que te vas a dar Desapúntate del gym porque lo hacemos en casa Desapúntate del gym porque lo hacemos en casa Porque lo hacemos en casa Porque lo hacemos en casa Desapúntate del gym porque lo hacemos en casa Le escribo canciones pero se pone celosa Porque al escucharlas ya piensa que son para otras Y si te amo los dos porque te pones nerviosa Yo no le dije más, mi realidad la es por más Te roto por dentro aunque no lo presiento Me encanté para verte porque no fue suerte Tengo cara de que pierdes y yo con la cara de siempre ¡Fuera! ¡Fuera! Lalalalapis Papapapai Desapúntate del gym porque lo hacemos en casa